Y tú jugaste con mi cariño, y tú jugaste con mi corazón Ahora quieres tú volver conmigo, ahora vienes a pedir perdón Hoy ya no quiero tu falso cariño, ya no me duele tu toma traición Hoy ya no quiero más estar contigo, da media vuelta, yo te digo adiós Y te digo no, 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 yo te digo no, 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 y te digo no, no vuelvo con vos Y te digo no, 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 yo te digo no, 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 y te digo no, no vuelvo con vos Y tú jugaste con mi cariño, y tú jugaste con mi corazón Ahora quieres tú volver conmigo, ahora vienes a pedir perdón Hoy ya no quiero tu falso cariño, ya no me duele tu toma traición Hoy ya no quiero más estar contigo, da media vuelta, yo te digo adiós Y te digo adiós mamita Asegure, asegure Yo te digo fue, 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 y te digo fue, fue, fue Yo te digo fue, lo nuestro ya fue Y te digo no, 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 yo te digo no, 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 y te digo no, no vuelvo con vos Yo te digo fue, 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 y te digo fue, fue, fue Yo te digo fue, lo nuestro ya fue ¡Gracias por ver! 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 ¡Lo bueno queda, papá! ¡La fiesta continúa! Contrataciones 0387-154-043-599 y 154-042-284 Son de Salta que hacen falta ¡Cortito Buenamara! El sábado 18 de abril Vas a sentir toda la adrenalina en tus penas La Liga en Concierto La Liga en Concierto Tito y La Liga en un concierto único En el Teatro Provincial de Salta La Liga Con una recorrida por sus grandes éxitos Y la presentación de su nueva placa discográfica Revolución Sábado 18 de abril A partir de este momento Te orientamos, te guiamos Somos tu GPS Para un fin de semana Donde vos elegís ¿Qué vas a hacer? La previa Conduce Oscar La Tota Yañez El fin de semana Ya está en marcha Toda la movida cartera Grupos en vivo Toma nota Esto es La previa La previa Es una realización de Yago Producciones Que quiero quemar Que quiero quemar Dólar 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 donde vas a encontrar Todo en librería, juguetería, bazar y regalería Esto donde en Río Lavallén 2.244 El dólar ¿Saben quién es el dólar? La semana que viene Vamos a hacer el concurso del dólar ¿Por qué el dólar? ¿Sí? ¿Por qué? Lo conocí hoy al dólar Es espectacular Es una mascota que tengo yo también en mi casa Chiquitita Parecida a la misma En el billete En el mismo color Por eso le pusieron Verde 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 Veja a la secretaria por acá por favor Si lo hace Muchas gracias Ahí estamos Para sortear Tienen que enviar su mensaje de texto Por este contenido espectacular Que tiene De todo lo que es para útiles escolares ¿No es cierto? Muy bien, espectacular Se lleva completito para el colegio Para no gastar Para los papis Y para las niñas Les cuento Ya está Gangster Ya está la banda Hechizo ¿Y quién más? Ya está Jesús y su grupo Aventura Ah, mire usted Timón y Pumba Sí, señor El caballo loco El caballo loco Ya en un ratito El baile del indio Así es Y el baile del canguro Que lo estrenó él Ese es mío Sí Patentado Eugenio ya está con nosotros Para contarnos Todo lo que se viene En este fin de semana espectacular Te cuento Disco Club esta noche Con el grupo Guinda Sí, espectacular El show del grupo Guinda En Disco Club Así que lo venimos anunciando Desde muy temprano Y también En toda la semana En las redes sociales Ahí en el Facebook de Disco Club Pero seguramente Leti nos va a contar Que además Tenemos Carpa el Puma Carpa el Puma Señoras y señores Auspiciando La Carperita Producciones Lo que es Este domingo Y estos son los artistas Los artistas Este domingo Tendremos la actuación Espectacular De Guanabara Victoreros Ahí están Ahí están la pantalla Los kiwis Los super chavos Beto Guantay Destello tropical También estará El grupo Picaflor Y Jorge y los dueños Del ritmo También presentes Sí, señor Con la animación De Panchito Quiroga Ahí está el celular De la carperita A contactarse Animarse Porque todos los grupos Van a estar presentes Ahí en el baile Usted está mandando mensaje A la carperita ¿A quién le está mandando mensaje? Quiero participar Por la celda Póncheme Póncheme Venga para acá Vuelva 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 nuevamente Yes Ahí estamos Cinco entradas Para regalar Del Puma ¿Sí? Mientras él manda mensaje Vos también haces lo mismo Que hace él Porque seguramente Quiere ir A comunicarse Al 156 Ya estaba en el aire Perdón Siga mandando mensaje Nomás Ustedes Siga atento Al celular Carperita Producciones Te presenta A los mejores artistas Mañana domingo 19 de abril Después del receso Por las elecciones Se viene Carpa El Puma La Ciénaga Ahí está Arriba la música Señores ¡Vamos! Suba Que suba Que suba Que suba Tu sonrisa burlona Estuvieron el sábado Pasado aquí Estuvo Víctor Erba Sacada la semana pasada Sí, señor La rompió Y la cosió Le mandamos un saludo grande A los que nos ven Nos escuchan En Buenos Aires En todo el sur del país También, ¿no? Sí, porque nos están siguiendo Pila Internet Para todo el país Para todo el mundo A través del canal De Canal 7 En un stream Sino a través De la 100.1 A través de Internet O nos pueden escuchar En Movida Norteña En radio Radio por Internet Este programa Está totalmente en vivo Muy bien Bueno, seguimos con la info De la Movida Norteña En este fin de semana Que tiene Muchos artistas Eugenio Sí, hay muchísimo Para este fin de semana Hay algunas carpas Que siguen con su receso Como lo es fantástico Yonar También la Florida Se ha tomado receso Hasta el primero de mayo No me digas Después de muchísimo tiempo Cerrado la Florida Pero me sorprende A mí también me sorprendió Cuando hablaba con el monito Qué bárbaro Hablé con el monito Chuchuy Debido a refacciones Debido a un pequeño receso Va a volver recién El primero de mayo Si no me equivoco Cae viernes Ajá ¿Sabes quién pronto Va a estar dentro De la cartelera Y me juego que sí? ¿Quién? Un saludo grande Para la gente De Carpa La Osmeña Carpa La Osmeña La Osmeña Ahí es Osma Camino El pasito El pasito Ahí está Moviendo Moviendo Vamos Haga Prétenme Haga el pasito canguro Haga el pasito canguro Está bien De cada animador Tiene su pasito Bueno Es lo que hay Bien Ya seca la cosa Ya se viene El pasito del indio Ya se viene mucho más Tiro loco Tiro loco Tiro loco Muy bien Bueno Seguimos Nos ponemos serio Vamos con la parte seria Porque esta persona Que les habla También es seria Gracias Gracias a la gente De JP Gracias a los chicos Que están ahí En el control A Matu A Nacho ¿No? Sí Mirá Gracias A el amigo A Vero Sí También Ahí está Nacho Matu Rubén Que estuvo hace un rato Sí Toda la gente El señor fotógrafo Que estuvo haciendo Unas fotos espectaculares Ayer cuando entrevistamos A Tito de la Liga Y al camarógrafo Al camarógrafo Que estuvo colaborando Con nosotros Que estuvo trabajando Poniendo todo su ritmo Sí Muy bien Bueno Vamos a seguir Con lo que es Movida Norteña Producciones Que sigue anunciando Carteleras Artistas Bueno Esta noche tenés muchos lugares Para ir a bailar Pero el lugar principal Es el disco club Y mañana Como te decíamos La Carperita Producciones En la Ciénega Todas las carteleras De los bailes La encontrás En la única guía de bailes Más completa Y está en Movida Norteña En Facebook ¿Qué hacemos con la movida De Maribarra Viajes? Maribarra Viajes y Turismo Te ofrece grandes carteleras Como siempre Y este fin de semana Sobre todo Porque la semana que viene No hay baile En lo que es Capital Federal Por las elecciones Así que ir a bailar Este fin de semana Vamos a ir con la cartelera Que tenemos programada Para este fin de semana Ahí está Muchísimas gracias Festejando el aniversario De San Salvador De Jujuy Y de la Ciudad de Salta Aclaramos No es el aniversario De las provincias Sino de las capitales De cada provincia Eso es lo que está pasando 19 de abril Aniversario de San Salvador De Jujuy 16 de abril De la Ciudad de Salta Esto fue hace muy poquito Mario Ibarra te propone Al Chango Dorana Cristian Zapana El homenaje Como decíamos A las dos provincias A las dos capitales A las 18.30 Este domingo Desde Jujuy Tomás Lipaen Cierra la banda Del Cara Y Charqui 19.30 Esto se nos la barrió 848 Barrio de la Boca De 2 a 21 horas Y pasamos a la siguiente placa Que tiene más artistas Programados Para este fin de semana Junto a Mario Ibarra Atención El Chino y la rebelión Que estuvo acá Está en el baile De Mario Ibarra Qué macán No podemos verlo Bueno, bueno 19 horas El Chino 20 horas Desde Salta Deseamos la banda Del Cara Y Charqui 21 horas Bandidos Desde Bolivia El grupo Yoga 17 horas 18 horas Mala conducta 16 horas Cristian Zapana 50 pesos Las entradas Anticipadas En Pichincha 136 Local 20 En Capital Federal www.marioibarraviajes.com.ar Fanpage Mario Ibarra Viajes Facebook de amigos Mario Ibarra Venimos nuevamente A bailar Señoras y señores A disfrutar De este ritmo carpero En la tarde Con llamados al aire 428 56 52 Ya Ya que sean los llamados Ya Ya Una entrada Con este primer Que venga un llamado ya 428 56 52 Que venga un llamado ya Y ya les regalo La entrada para Carpa El Puma La Ciénaga Allí Al primero que llame Al primero que llame Sí señor Mañana domingo Se baila todo Algo así como esto Escucharon A ver a ver Que suena Baila 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 Vamos todos Mueve Mueve 243 243 243 243 ¿Cómo se llama la mami? Patricia Bueno Para Patricia Con el 243 Barrio San Silvestre Dejame un saludo Por favor Ya está anotadita Mañana tiene que llegarse Por la boletería De Carpa El Puma E ingresa A divertirse Con todas las bandas Que citan allí Bueno Te mando un besito Saludos ¿Para quién? Para la familia Río Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Un besito grande para vos Chao Gracias Chao Chao Qué cortinita Bien cuartetero Sí señor Bueno Sí Otro llamadito más Tenemos otro llamado Uno más Uno más Uno más Se viene un llamadito más Y ahí Vamos Con otra entrada Para Carpa El Puma La Ciénaga Por favor ¿De quién se trata? ¿Quién será? Vamos a ver Varón, mujer, nena Lo que fuera Hola ¿Con quién hablamos? Hola La mamá de Pablito La mamá de Pablito Sí La mamá chicha ¿Quiere ir a bailar A la Ciénaga mañana? Sí Me encantaría Mirá vos Llamaste Justo En el momento Justo Así que mañana Te voy a bailar A la Ciénaga Entonces Sí Bien ahí La mamá chicha Así, ¿no? Sí Bien, bien Bueno Dejame las tres últimas cifras Por favor Ocho Las tres cifras Sí Ochocientos cuatro ¿Cuál tu nombre, por favor Para que lo tengamos anotado? Olga 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 Ochocientos cuatro Muy bien Barrio Progreso Muy bien, listo Mañana entrada libre Y a divertirse, ¿sí? Bueno, Oscarcito Gracias Un besito grande para vos Y para toda la gente Y para Juanca también Gracias Gracias Chao, chao Chao, chao Listo Señores Regalamos las dos entradas Leti, mensajes Sí, tengo muchísimos mensajes, Oscar Pero uno de ellos Por favor Pedí que aclaren Aunque sea Porque dice Quiero participar por las entradas Ah, teniendo eso Clau Y no sé si es Claudia Claudio ¿Por qué entradas? Sí ¿Para qué concurso? Vos cuando participás para un concurso Vos te vas a poner sobre el nombre Y el documento cuando tenés que presentarlo Va a poner sobre el nombre No, no, ¿cierto? El nombre Tal cual como está en el DNI Claro Completo con las últimas tres cifras De esa forma De esa forma podemos participar Exactamente Si no, vos ponés tu apodo ¿Cómo te dicen? Perrito, gatito No vas con el documento Que digas perrito, gatito Tiene que ser clara la cuestión ¿Sí? ¿Otro llamado? ¿Otro llamado? Y nos vamos a un video enseguida Porque nos vamos preparando con el gángster Señores Hola, hola, hola ¿Con quién estamos? Hola Hola Hola, ¿con quién hablamos? María de Santa Cecilia María de Santa Cecilia Bienvenida, María Soy la amiga de La Eléctrica La amiga de La Eléctrica ¿Cuál de todas? Porque conozco varias La Eléctrica No, no, conozco varias amigas de La Eléctrica La Holguita Sí, sí la conozco, Holguita Bueno Pero te digo que conozco varias amigas de La Eléctrica Como del grupo que vamos ahí a la carpa Del fantástico Yonar Sí Ah, bien Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien Bueno, un gusto que nos estés viendo, ¿eh? Sí, sí estoy viendo Nada más que el teléfono lo tengo en otro cuarto Sí Sí, llamaba por la entradita Pero llegaste tarde Porque las dos primeras Eran para regalar automáticamente Ahora vamos a hacer un sorteo, ¿sí? María, déjame las tres últimas cifras, por favor No, no hay entonces ¿Y por qué sorteo? María, hay entradas Pero no entrás automáticamente a regalo Entrás para el sorteo ¿Me entendés? Bueno Dame las tres últimas cifras, por favor 8-8-3 ¿Cómo? 8-8-3 8-8-3 Listo, te mando un besito y gracias por participar, ¿eh? Bueno Muchas gracias, María Un besito Vamos, seguimos Sí, nos quedaba algo Vamos a agregar y agradecer a la gente De la revista Música de Mi Tierra Donde hemos tenido la oportunidad de salir De estar en esa última edición Ajá Tiene a 18 kilates en la tapa Y seguramente vamos a observar ahí lo que es La nueva edición de la revista Mera Ahí la tiene Letty Se la va a acercar Ahí está Perfecto, ¿eh? Música de Mi Tierra Nueva edición Edición 96 Ahí está, gracias chicos Con 18 kilates en la tapa Con el póster de Sonido After Ah, se ve bien Sí, señor Con Ángela Leiva Con Román, el original También tenemos a Dalila Y muchísimo más La podés comprar en todos los kioscos De revistas Ahí está Es la nueva edición Nosotros la tenemos acá, ¿eh? Mirá Muy bien Edición 96 de la revista Música de Mi Tierra Para comprarla Y gracias por salir también ahí en la revista No sé si tenemos alguna fotito Ahí preparada a los chicos Donde salió también Sí La foto De la previa De la previa También en la parte del sector de radios También tenemos Lo que es la promoción del programa Así que si la tenemos por ahí a los chicos Ahí está, mirá Ahí estamos Ahí se ve, ¿ves? Allá La previa Sábados con el horario anterior, ¿eh? Como habíamos comenzado, Oscar De 13.30 a 16.30 Pero bueno, ahí está La manera de vernos por internet También Con la conducción de Oscar La Tota Janis Y la colaboración De quienes habla Eugenio Dicho yo Eso es la previa En la otra foto Que tenemos preparada Tenemos La parte de lo que es el pajarito digital El sector donde salen las fotografías En la revista Música de Mi Tierra Cambiamos a la siguiente foto Ahí si la tienen por ahí lista los chicos No es así La otra, la otra, chicos La otra, la otra La otra A ver, a ver Ahí está Mirá Ustedes a la izquierda Y yo a la derecha Ahí está Eugenio Dichocho Mirá, ahí está Jorjito Ávila Es Jorge Ávila Jorge Ávila también Sí Mirá vos Bien Ahí está Jorge Ávila Bueno, hay muchísima gente conocida ahí Está la gente De diferentes lugares Diferentes grupos La Champions League Hay mucho ahí, eh Mire usted Ah, sale usted ahí A ver Fotito, fotito Para la revista, eh Bueno, muy bien Ahí estamos, listo Informando a la gente De todo lo acontecido Nos vamos para arriba A nivel nacional Como tiene que ser Y muchas gracias a la producción De AMDT Pero, esta noche Nos vamos a dónde Nos vamos a Disco Club Esta noche Esta noche además de Disco Club Ah, de ir a Disco Club ¿A dónde va? A ver este señor Ah, la Liga Claro Esta noche Teatro Provincial Revienta Esta noche Teatro Provincial Con Tito Y la Liga Así Con una onda espectacular Por supuesto La onda de Tito La de anoche Sí señor Impresionante Habrá alguna posibilidad De que se pase al final Del programa La entrevista de vuelta Porque la gente la estaba pidiendo Otra vez de internet Bien Estaban pidiendo que vuelvan A reiterar la entrevista Porque aún no la pudieron ver Estaban comunicando también A través del Whatsapp De Movida Norteña El saludo para Rocío Que está mirando el programa Y decían ¿Pueden repetir la nota con la Liga? Porque no la pudimos ver La vamos a repetir al final Sí Sí, nos vamos a la pausa 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 Ya volvemos en un ratito Con todos ustedes Porque ya se vienen Más artistas Ya se viene el Gangster Para actuar aquí En vivo En la previa En Canal 7 Del Canal del Pueblo El Canal de toda la familia Ya volvemos Dale Enseguida volvemos Con la Tota Yáñez Y la previa Del fin de semana